¡Hola Rocío! ¿Cómo estás? ¡Bien! ¡Excelente! Cuéntame, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? ¡Hola! ¿Cómo te sientes? ¡Bien! Muy contenta, muy a gusto, porque es algo que yo tenía ganas de hacer y hoy se me... ¡Hoy por fin llegó el día! ¡Felicidades! ¡Felicidades! Pues vamos a disfrutarlo, ¿sale? ¡Sí! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué tal, cómo estás? ¡Ay! ¡Riquísimo! ¡Bien! ¡Excelente! ¿Lo volvemos a hacer? ¡Sí! Venga, dame esos cinco